Hay un día hermoso en el que tu esposa te dice esta frase tan linda de Me voy a ir a casa de mis papás toda la tarde Primero tienes que ocultar la sonrisa Y hasta haces como que te molesta la idea Pero ¿Cómo? ¿Me vas a dejar aquí solo? Es un gran momento mis hermanos, tienes que poner tu cara de pócar Y yo pensando, perfecto, mi vieja se va a ir un ratito Quedan nada más los niños, les compro un helado, los encierro en su cuarto Y les digo, no estén chingando papá dos horas porque juega Cruz Azul Y mi esposa me hace el regalo más grande todavía Y me dice, de hecho, me voy a llevar a los niños Y yo, ¡pum! Mira, ese día hasta se me paró tantito Así de contento me puse Estaba yo como... Me acabo de dar cuenta que mi cumpleaños Cae el mismo día que nací Si vas a jugar conmigo Pues que gane el mejor Porque los niños de ahora ya no son igual los de antes Entonces me acuerdo que tú le decías a ese niño Mi hijo duerme, tú te lleva el coco ¿Qué si el niño se dormía? Porque el coco era el chamuco Te agrada tu niño y le dijo, duerme, tú te lleva el coco Dice, ¿qué güey? Tú y el coco Yo por eso cuando mi señora me dice amablemente Como toda esposa amable ¡Usted no va! No voy, no voy Yo no tengo por qué andarle rogando a nadie Para que me deje salir ¡No voy! El dinero va y viene Pero ojalá venga rápido Porque ya no tengo Cálmate Llegar al cuarto piso no es tan grave Sí, es verdad que ya no vemos las letras de cerca Pero vemos a los pendejos de lejos Cuando le conté a mis amigos que tenía depresión Me dieron sus consejos pendejos, ¿no? Me dijeron Pues no te deprimas, güey ¡Ánimo! Y yo, mira, no mames Tan fácil Y yo de pendejo pagando psicólogo Cuando les expliqué lo que era la ansiedad Me dijeron Pues piensa otra cosa, güey Y yo, ¿cómo le hago pendejos? Si el cerebro es el que hace esas cosas ¿Le digo al pulmón que me cuente un chiste o qué? Si algún día te regalo un dulce o un chocolate Valóralo mucho Porque no sabes el esfuerzo sobrenatural que hice para no trabármelo Le mostré mi TikTok al psiquiatra Y me dijo que quiere hablar con Tote Si tu pareja te dice mi vida Revísale el teléfono Y verás que tiene más vidas Que un gato ¡Gracias! 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 Mi amiga ya cambió Pero de calzón ¡Gracias! ¡Gracias! Paciencia a la gente que no me soporta Porque yo no pienso cambiar Hola, ¿qué tal? No tengo nada que decir Pero como hay que subir contenido todos los días Pensé yo Voy a saludar a esta gente Bueno, pues nada, ya está En todas partes hay gente chismosa Pero creo que en mi barrio Es donde está la oficina central ¿Quieres hacer feliz a tu mamá? Hazla, mi suegra ¿Y a mí? ¿Y a mí? ¡Gracias!